Acaban de finalizar los trabajos de reparación sobre el ducto cloacal que va por debajo de la calle Lanín y su continuación hacia el este, calle Copahue, hasta la planta de tratamiento de líquidos cloacales de barrio Confluencia, de calle Tronador. En este punto, como dije recién, acaban de finalizar los trabajos de reparación, trabajos que ya se han hecho anteriormente, de hecho, bajo nuestro, también hace aproximadamente dos o tres años atrás, hubo un colapso que obligó a hacer idéntico trabajo. Como ven en pantalla, al fondo hay una motobomba de una capacidad bastante importante que tuvo que realizar desde Labrín hasta el cruce de Lanín con calle Cacique Purran, el bypass, como dije, del líquido cloacal, mientras se realizaban estos trabajos que son de por sí muy delicados y complejos. Vamos a ver si la cámara me sigue acá, para poder realizar los trabajos de recambio de estas tuberías que vemos aquí en pantalla, que son de fibro cemento, sobre caños iguales a estos, va transitando todo el líquido cloacal. Para hacer el trabajo de recambio, de reparación de estas cañerías, hubo que hacer un trabajo muy complejo y delicado para que los obreros no corrieran riesgos y con maderas como estas que vemos acá, se montaron unos tabiques para evitar el desmoronamiento mientras se trabajaba debajo de una profundidad aproximada entre los 4, 4 metros y medio. Muy, muy complejo. Como dije al principio, estos trabajos no es la primera vez que se realizan. Recurrentemente, tanto por calle Lanín, de hecho hace aproximadamente 2 meses atrás hubo que cortar esta calle a la altura del Eguizamón por el mismo trabajo. Bueno, son recurrentes y constantes los colapsos que tiene esta red cloacal y acá en el barrio de La Serena, a la altura, como dije, de Labrín hasta aproximadamente Cacique Purrán, es constante que se tengan que hacer los recambios de estos ductos. El motivo, la verdad que no lo conocemos, pero los vecinos del barrio de La Serena tienen que vivirlo constantemente. Dije al principio, ya están reparados los ductos dañados y tiene que hacerse ahora el rellenado que se hace gradualmente y luego finalmente el reasfaltado de la calle Lanín. Como ven, allá se está retirando un camión Váctor, que son estos camiones con un enorme poder de presión que se utilizan para hacer las desobstrucciones de las cañerías y también la absorción de líquidos cloacales cuando es necesario. ¿Qué está haciendo el Váctor en este momento? En la boca de inspección que está justo en la entrada de Ciudad Deportiva, o sea, sobre calle Anaya, se está haciendo una inyección de presión para desobstruir la cañería que acaba de ser reparada para finalmente ponerla en servicio. Y al final de la obra, al final, muy lejos de acá, aproximadamente 4 cuadras, vemos hasta dónde llegó la obra, a la altura de Cacique Purrán, que es hasta donde se tuvo que hacer el bypass, desde Labrín hasta Purrán, para poder hacer la reparación. Ahora, la pregunta que nos hacemos nosotros, y obviamente todos los vecinos del barrio La Sirena en este sector, si constantemente hay que estar reparando estos caños de fibrocemento que mostrábamos recién, ¿por qué directamente no se hace el recambio para finalmente encontrarle una solución a este problema?